Aventureo, 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 yo soy Mi fe llega haciendo, mi fe llega haciendo Solo por tu amor Encavenido, enamorado de tu princesa Llámame loco, llámame loco, llámame loco ¡Cobreza! Bien, bien, bien ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Escúchame, bien, 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 lindo, lindo Y desde hoy, desde el Señor Se convierte en tu momento de ser sincero Tu boca me llevo Tu mejor forma Y el poder reconoce en tu reino Ay, no, 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 no Ay, no, no, no quiero ¿Cómo lo empezaste? No, no, no He, he, he y 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